Hola, bienvenidos aquí a Entrenuelo, recuerdo el correo bugavision.com, escribanos y aquí tendrá cabida. Oiga, hicimos un recorrido por la carrera 15, yo hace, creo que en la emisión anterior, hablábamos de que, ojalá que el top-in este alcanzara para hacerlo de la carrera 15, porque es que la carrera 15 es una carrera fatal, de huecos, de hendiduras, bueno, es impresionante. Mire, carrera 15 con calle 27, un tremendo crácter, nos venimos más acá, carrera 15 con calle 26, igual, y seguimos y seguimos, nos encontramos todos los huecos de la carrera 15 con novena, al frente de donde hay una cosa de reciclaje, es totalmente intransitable. Y llegamos aquí al centro de Uga, carrera 15 con séptima, y este hueco no lo hemos encontrado hoy, me paré a ver cuántas motos pasan, el repeso del semáforo hace que la gente, claro, acelere al pasar, y más de uno ha quedado ahí, vuelve y salta y pasa el hueco. Pero, señores, con las lluvias, recuerden que la lluvia hace que los huecos se llenen de agua y se pueden ocasionar los accidentes, entonces, hay que meterle la manito a la carrera 15, señores, porque si no vamos a ocasionar más de un accidente. Oiga, cambiamos de tema aquí entre nos. Nos han escrito algunos amigos, familiares, vecinos, padres de familia, de los jóvenes que estudian en la institución Narciso Cabal Salcedo, más que todo en las horas de la tarde. Estos niños salen casi a las 7 de la noche, y la oscuridad es tremenda, tremenda por este sector. Entonces, están expuestos los niños a los robos de los celulares, dicen que andan unos sinvergüenzas por ahí, y robándole los celulares a los niños. Claro que no solamente es por ahí, por cualquier lado están robando celulares. Entonces, el llamado que hace la gente, los padres de familia, y nos dicen es que, ¿por qué algunas instituciones privadas pagan policía? O que necesitamos seguridad, y ante todo necesitamos que le pongan iluminación a este sector de los colegios públicos, porque están muy preocupados con sus niños en el Narciso Cabal Salcedo. Exactamente nos hablan de ese colegio, señores. Oiga, cambiamos de tema, veamos esta imagen. Esta imagen nos da mucho que decir. Definitivamente el parque de Cabal se ha convertido en un dormidero, en un, discúlpeme, en un consumidero de vicio. Hay demasiado habitante de calle ahí pernoctando, y no es de noche, es de día, de noche, a cualquier hora. Entonces, los comerciantes, la gente que se va a sentar ahí al parque a relajarse, pues, realmente es preocupante, porque son muchísimos, muchísimos los habitantes de calle que se han tomado el parque central de Buga, el parque de Cabal, señores. Oiga, aquí entre nos. Esto de la política se está poniendo bueno, estamos que como a 21 días de las elecciones, sí, señores. Y todavía siguen esperando algunos sectores lo de la publicidad. La publicidad que no está permitida en algunos sitios de la ciudad, y sin embargo, sigue como campante, isolante, no pasa nada. Y recuerden, ¿no? Es que recuerden, es que el día que yo diga que les hagan cumplir el reglamento, ese día se van a sentir, porque pareciera que no cumplen el reglamento, no les meten las manos al bolsillo a los que hacen eso, porque están muy tranquilos. Así que, a bajar la publicidad que no está permitida en los sitios del centro histórico, señores, por favor. Oiga, aquí entre nos, sí, yo he visto, no solamente en instituciones. En muchas instituciones hay puntos ecológicos, sí, señor, puntos donde, que el amarillo, que el verde, que el, bueno, puntos donde se hace, se recogen los sólidos y se hace el reciclaje. Pero, señores, ¿qué pasa? Que llegan y con una caneca inmensa, y cogen la del verde, la del azul, la del amarillo, y todas van a la misma caneca, ¿y qué pasa? ¿Quién lo recoge? Pues el carro recolector. Entonces, ahí no estamos haciendo nada. Hay que decirle a los directores de los colegios que, por favor, hay que enseñarle a los niños y a los que recogen la basura, cómo es que se hace el reciclaje para que esto pueda dar producto, producir, porque eso produce, señores, eso produce dinerito, no crean que no. Así que, mucho cuidado con esto del reciclaje, y invitamos a las instituciones a que eduquen a los niños sobre esto, señores. Y, por último, no nos podemos quedar atrás, felicitar a nuestra querida compañera de Ébano, Olga Magali Restrepo Plaza, que se ganó este premio maravilloso en la ciudad de Cali, el premio Gerardo Bedoya Borrero, por turismo por la región. Así que, para ella, felicitaciones. Nos sentimos orgullosos, como si yo me lo hubiera ganado, orgullosos de este premio, y le deseamos muchísimos éxitos, y sabemos que Magali, con su tesón, con su constancia, va a llegar muy lejos. Así que, mi negra, felicitaciones. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com, inscríbanos, y aquí tendrá cabida. Chao, chao. 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 Chao.